Agradecer al Instituto Aeroespacial de aquí de Perú por las facilidades que nos dieron de conocer sus capacidades. Que nos permiten afianzar y reforzar los conocimientos de los alumnos de esta maravillosa herramienta que tienen aquí en el país y que comparten con toda Latinoamérica. We have had the honor of being hosted here at St. Noyes in taking a visit of the Air Force Academy and the facilities here. The hospitality has been great. It's always a wonderful option to meet with our Peruvian partners. It's been great to be here. Agencia Espacial del Perú con IDA. Tecnología espacial para el desarrollo. El Perú primero.